A medida que avanza el coronavirus, la enfermedad, vamos conociendo también nuevos resultados e investigaciones científicas que nos pueden llevar a conocer cuáles son otros síntomas o manifestaciones que tendría en nuestro organismo el COVID-19. Y es que ya se está asociando incluso a trastornos neurológicos. A medida que avanza la pandemia del coronavirus, médicos y científicos amplían sus conocimientos sobre las manifestaciones del COVID-19 que pueden atacar a diversas partes del organismo humano más allá del sistema respiratorio. Un grupo de investigadores británicos han publicado un estudio preliminar que avizora trastornos neurológicos asociados con la infección, hipótesis que cada vez suena con mayor fuerza. Pero sí se ha publicado que afecta, digamos, al cerebro produciendo vasculitis, es decir, una infección de algunos vasos cerebrales, los cuales llevan, entre otras cosas, a pequeños infartos y a pequeños sangrados. Hay reportes de que también sistémicamente se va a otros lugares, como por decir, podrían desencadenar hasta diabetes en algunos pacientes que no eran diabéticos y que finalmente fueron a la UCI y terminaron como diabéticos. El neurocirujano Marcos Vilca Aguilar señala que la vasculitis, a consecuencia de esta infección, podría generar trastornos, dependiendo en qué zona ésta se ubique. Si los vasos con vasculitis están en un nivel frontal, es la zona pensante, razonante. Nosotros vamos a encontrar un paciente que tiene, digamos, alteraciones en el pensamiento, angustias, etcétera. Si está en la parte temporal del vaso, es un paciente que se va a olvidar. Va a tener bastantes, digamos, síntomas relacionados con olvidar eventos, circunstancias. Manifestaciones neurológicas que pueden penetrar en el sistema nervioso central. El doctor Marco Vilca nos informa que por estos días la ansiedad se ha convertido en algo común, generando estrés, insomnio y además... Hay pánico a veces, sobre todo cuando hay un caso cerca y tienen algunos síntomas, están buscando prueba molecular, prueba rápida. Incluso van a los hospitales generando una especie de... un estrés, digamos, comunitario. Toda la ansiedad genera falta de sueño. Alguien que no puede dormir es porque está pensando, dando vueltas y vueltas y buscando una solución en su cabeza y no duerme, ¿no? Un equipo de especialistas de Wuhan, el primer epicentro de la pandemia, también publicó un documento preliminar en el que se informa de que el 36,4% de 214 pacientes estudiados desarrollaron diferentes grados de trastornos neurológicos, similares a los citados en el estudio británico. En conclusión, este COVID-19 no solo afecta al sistema respiratorio, sino también al principal órgano del sistema nervioso central.